Un saludo para todos, pues valoro muchísimo el trabajo, las experiencias que están desarrollando en la universidad, especialmente como en este caso a través de la pastoral universitaria y la proyección de la universidad también hacia la realidad social, porque una función esencial que tiene la universidad, además del quehacer propio de la investigación, de la búsqueda de la verdad, de la transmisión del conocimiento, es hacer que todo eso se aplique en la vida cotidiana, en las personas, en la transformación social y especialmente de los más favorecidos, de los más desfavorecidos, como el Papa está hablando de las periferias sociales. Es necesario trabajar muchísimo por una cultura de la equidad, del encuentro como hablamos y sobre todo una universidad, toda una universidad, la universidad no puede estar de espaldas a la realidad de las personas ni de los grupos humanos. Me he dado cuenta que en el proyecto institucional de la universidad y en su quehacer, pues se está buscando eso y se está logrando de muchas maneras esos propósitos, lo cual me da una gran satisfacción verificar eso. En el plan Diosesano, como lo comentamos, se le ha hecho una renovación, una actualización y por tanto su hoja de ruta está dirigida especialmente a que el proceso evangelizador lleve como una secuencia lógica, como proceso, no como evento, sino como proceso. Dentro de ese proceso, en primer lugar está lo de asumir el anuncio de Jesucristo abiertamente para que el encuentro con Él produzca la dinámica de ahí en adelante en la vida de una persona, en el misionero, en el profesional, en el laico, en cualquier persona, que el encuentro con Cristo lo lleve a desarrollar una dinámica de provisión, de apostolado, de entrega generosa, de cualificar su vida. Es necesario asumir un proceso de maduración en la fe. ¿Cómo se hace para interiorizar y en la experiencia asumir la vida comunitaria, la experiencia comunitaria? Frente al individualismo, la autorreferencialidad que puede existir en las personas, en la misma iglesia, es necesario la apertura, la vida comunitaria, aprender de convivir con los demás, la experiencia de comunidad, es demasiado importante en la experiencia cristiana. Lo que el Papa dice, hay que estar todo el mundo en salida, no estemos centrados en nosotros mismos y nos salgamos, los valores que hemos encontrado y compartámoslos con otros. Hay mucha gente esperando razones de sentido, propuestas valiosas para su vida. Y si nosotros las hemos encontrado, pues salgamos a comunicarlas, a compartirlas. Bueno, pues invitarlos a participar de una manera consciente, libre, abierta y que es muy importante en todas las propuestas porque, como yo les decía, Jesús, Dios, nos hace es una propuesta, no una impuesta, propone a la libertad humana una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de relacionarse. Entonces que miremos sin prejuicio esa invitación, que nos acerquemos incluso si es por curiosidad, con curiosidad, pero que tratando de valorar la propuesta y de acuerdo con eso asumir la riqueza y el valor que se propone y ya hace lo propio. No le pesará. Muchas gracias.